Resultamos beneficiados de esta visita. Observen, llevamos aquí cerca de un kilo de hongo Z. Nos lo han obsequiado. Observen qué bonitos hongos. Amigos míos, sean bienvenidos a una nueva experiencia. El día de hoy nos encontramos en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Esta se ubica en la localidad de La Ciénaga, municipio de Malinaltepec. Diré que se encuentra en la zona más preciosa de la poderosa montaña alta de nuestro estado. Estamos aquí porque los directivos nos invitaron a conocer sus instalaciones. Nos invitaron también a darles a conocer a ustedes cuál es la oferta de licenciaturas que se tienen en esta universidad. Y el día de hoy vamos a conocer a fondo la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Así que no se diga más, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Estamos llegando a las instalaciones de la universidad y he de decir que de principio me parecen inmensas, grandes. Verán, nosotros únicamente habíamos transitado por el tramo carretero Tlapa-Marquelia. De hecho, la universidad se encuentra exactamente en el kilómetro 54. Y cuando pasamos por ahí, como que sí se ven edificios, pero no se ve la magnitud de la infraestructura. Una vez que estamos dentro, nos damos cuenta que es enorme, que es grande. Y para que tengan una idea, esta universidad cuenta con 27 hectáreas de terreno dedicadas única y exclusivamente a la educación y a la formación de nuevos profesionistas en la montaña. Estamos caminando por el estacionamiento de la universidad y hemos encontrado las unidades móviles en las que los muchachos se han movido por varios estados de la república. Me indican los maestros que constantemente se realizan viajes de estudio. Hemos hecho una breve parada en lo que yo considero el punto más icónico de la universidad. Se trata del caracol, donde vamos a encontrar rocas con los nombres de nuestros cuatro pueblos o culturas originarias. Tenemos al pueblo Tunzavi, el pueblo Ñonda, el pueblo Mepa, el pueblo Nahuatl. Y también en una de las rocas vamos a encontrar representado al pueblo afromexicano. Y en esta roca principal tenemos como tal la fecha de fundación de la Universidad Intercultural. Verán, es una universidad joven, se fundó el 4 de octubre del 2007. Cuando hablamos de una universidad intercultural, hablamos de que es una institución pensada para atender las necesidades de nuestros cuatro pueblos originarios. Y el caracol como tal representa, en resumidas palabras, el conocimiento infinito, el conocimiento que se va heredando generación tras generación. Esto tiene que ver, desde luego, con el pensamiento de nuestros pueblos. Tiene que ver con la herencia cultural de los mismos. Y se me enchina la piel cuando hablo de esto, porque simple y sencillamente creo que gran parte de la riqueza que tiene nuestro estado radica precisamente en estos pueblos originarios. A continuación vamos a mostrarles las amenidades que tiene esta universidad. Iniciando por lo principal, las aulas donde se imparten las clases. Y esta es una de las aulas donde los jóvenes reciben sus clases. Son aulas bastante espaciosas, cuentan todas con su aire acondicionado, aunque para ser sinceros no creo que lo utilicen. Aquí en la montaña el clima suele ser bastante fresco, entre fresco y frío. Diré que caben cómodamente entre 20 y 30 alumnos por aula. También tienen todas su pintarrón, aunque me indican los maestros que en próximas fechas se estarán cambiando por pantallas y proyectores. Es decir, siguen adecuando las aulas de esta universidad. Bonitas, espaciosas y diré que bastante cómodas. Y como no podía ser de otra manera, por supuesto que esta universidad cuenta con una amplia biblioteca. Más de 14 mil ejemplares. Sinceramente creo que este sería mi lugar favorito. Aquí encontramos libros de ciencia, de historia, de sociología. Y tiene el espacio adecuado para que las personas que gusten venir a leer lo puedan hacer en completa calma. Observemos juntos esta joya. Este es el Códice Asoyú, el reino de Tlachinolán. De hecho, Tlapa antes era conocido como Tlachinolán. Tlachinolán, posteriormente pasó a llamarse Tlachinolán y actualmente su nombre es Tlapa de Comunfort. A ver, les quiero mostrar lo que tenemos aquí. Esto es una verdadera joya. Observen. Entiendo que el Códice Original se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de México. En Asoyú también hay un Códice, o más bien la réplica de este Códice, muy, muy bonito, muy vistoso. Observen las figuras, observen los elementos que tenemos ahí. Esto es historia pura, historia de nuestros pueblos. Hemos entrado a la sala de cómputo de la universidad. Estamos revisando nuestro canal. Primazo, aprovecho para invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Verán, algo de lo que se suele carecer en lo general en la montaña es de una buena conexión a internet. Aquí la universidad tiene su propia antena. Hemos estado probando el Wi-Fi en distintos puntos y funciona bien. La señal es estable, funciona correctamente. Me atrevo a decir que si estudias en este lugar, no vas a tener ningún problema de conectividad. Aquí son cerca de 50 computadoras. Aquí los estudiantes vienen, pueden realizar investigación, pueden trabajar. Y en resumidas palabras, eficientan de mejor manera su formación académica. Y si a ustedes, amigos míos, les gusta el deporte, el fútbol, el básquetbol, quiero comentarles que en esta universidad se tienen dos canchas. Esta de básquetbol techada y una de fútbol rápido enorme. De verdad que está bastante grande. Sin problema caben equipos de 10 elementos. Igualmente está techada, cuenta con su tribuna, al igual que esta. Sus vestidores, todo bien, todo bien hechecito para que vengas y juegues al fútbol o al básquetbol. Otra de las amenidades con las que cuenta esta universidad son sus dos salas de cine y su enorme auditorio. Verán, en este recinto caben aproximadamente 500 personas. Yo estudié en una universidad relativamente prestigiosa de nuestro estado y no teníamos algo así. Y sinceramente estoy sorprendido por el nivel de equipamiento que tiene esta universidad. Hablemos ahora de las licenciaturas que te ofrece esta universidad. Son cinco y me encanta que todas están enfocadas al desarrollo de la montaña. La primera de ellas es la licenciatura en lengua y cultura. No podemos permitir que se pierdan los idiomas originales. Necesitamos profesionistas que se encarguen de proteger estas lenguas, de verlas como el tesoro que son y, por supuesto, de enseñarlas a nuevas generaciones. La segunda licenciatura es en desarrollo sustentable. Necesitamos profesionistas que se preocupen por conservar intacta la belleza natural de nuestra región. La tercera licenciatura es en gestión local y gobierno municipal. Necesitamos administradores responsables. Necesitamos administradores que prioricen siempre el desarrollo de nuestros pueblos. La cuarta carrera que aquí se oferta es ingeniería forestal. Verán, se busca formar profesionales del manejo de los bosques. En la montaña hay hectáreas y hectáreas de densos bosques, al igual que en la sierra. Vaya, en todo el estado tenemos áreas verdes que necesitan ser cuidadas y que necesitan ser protegidas. Y la quinta licenciatura que aquí se ofrece y la que, para ser sinceros, más ha llamado mi atención es la licenciatura en turismo alternativo. Durante los últimos cinco años de mi vida me he dedicado a recorrer nuestros pueblos, me he dedicado a conocerlos profundamente. Y soy testigo de que en nuestros pueblos, y sobre todo en los pueblos de la montaña, tenemos una gran riqueza cultural. Una gran riqueza que se puede aprovechar de diferentes maneras. La primera de ellas, ¿por qué no? Pensar en atraer turismo, que conozca nuestra historia, que conozca nuestra gastronomía, que conozca nuestros paisajes, que se llene de la cultura de nuestros pueblos originarios. Eso es lo que busca esta licenciatura. Si yo tuviera 18 años y perteneciera a esta región, sin ninguna duda elegiría esa carrera. Creo que es la que más se adecua a lo que quiero, a lo que busco y a lo que profesionalmente deseo aportar a mi estado. Amigos, nos hemos trasladado al laboratorio de plantas de la universidad. Nos recibe la doctora Marisa. Ella nos va a platicar un poco acerca de todo lo que aquí sucede. Que de entrada he de decir que es interesante y bello. Doctora, si nos comenta un poquito acerca de lo que sucede en este laboratorio. ¿Qué es lo que los muchachos aprenden? Bueno, en este laboratorio, como su nombre lo indica, estudiamos las plantas. Y especialmente de la región de la montaña. Entonces hay muy poco explorado de aquí de la región. Y sobre todo de localidades muy alejadas. En ingeniería forestal, desarrollo sustentable y turismo alternativo, como están relacionadas precisamente con el estudio del ambiente. Entonces lo que nos dedicamos es a registrar la diversidad vegetal de la región. Por ejemplo, usted está viendo un estróbilo o llamado comúnmente como piña o cono, ¿verdad? De los pinos que se dan en esta región. Es el pinos ayacahuita, ¿no? Entonces los muchachos lo que hacen es recorrer diversas comunidades, localidades. Y recolectar ejemplares de diferentes especies. ¿Para qué? Para venirlos aquí a estudiar e identificar taxonómicamente. Cuando tienes la identidad de la especie, ya sabes cómo hacer un manejo sostenible. Amigos, nos encontramos ahora en el laboratorio de micología. Nos recibe el maestro Cudberto. Y él nos va a platicar un poco acerca de todo lo que sucede en este laboratorio. Que básicamente se trata de hongos. Maestro, si nos pudiera comentar qué es lo que sucede aquí. De entrada nos resulta mágico. Tenemos aquí algunos ejemplares. Pues aquí es un espacio donde tenemos una colección de hongos de diferentes tipos que vienen de diferentes lugares asociados a diferentes tipos de vegetaciones. Aquí estamos trabajando sobre hongos comestibles, hongos alucinógenos, hongos venenosos. Y asimismo también la función que tienen estos organismos en los diferentes ecosistemas en la cual responde a algunas materias que se llevan en la carrera de ingeniería forestal y desarrollo sustentable. Nos encontramos ahora en el laboratorio de entomología. Y básicamente lo que encontramos son cientos, posiblemente miles de insectos, maestro. ¿Qué es lo que sucede en este laboratorio? Bueno, en este laboratorio es de entomología. Se encarga de estudiar a los insectos de importancia agrícola, de importancia forestal, importancia médica, importancia pecuaria, insectos comestibles y de importancia cultural. Todo eso lo estamos trabajando aquí. Desde la parte taxonómica, ecológica y parte de su ciclo de vida, de los insectos. Porque los que son de importancia agrícola, pues muchos de ellos en estado larval son plagas y en estado adulto tienen otras funciones en los ecosistemas. Y otros en estado adulto son plagas, en estado larval tienen otras funciones como degradadores de materia orgánica. Entonces esa es la importancia que tienen, por la cual ahora sí que se requiere un estudio detallado por cada uno de ellos o cada grupo taxonómico que pertenecen. Estamos viendo en las imágenes los ejemplares que tienen aquí en el laboratorio y es impresionante ver tanta variedad. Los escarabajos, estos peloteros así, bien grandecitos. No, no, no. Es todo muy bonito lo que sucede en este laboratorio. Maestro, gracias. Gracias a ustedes por su visita y esperemos que no sea la última vez. Vamos a seguir generando más información. Mi nombre es Eugenia Pacheco Cantú. Estamos en un espacio donde se produce el hongo Z. La intención es producir hongo Z, no solo para el consumo familiar, sino también para una opción de ingresos para las familias de la montaña de Guerrero. Entonces aquí los estudiantes aprenden a producir sus propios alimentos. Entonces no solamente son hongo Z, también hay otros proyectos que a lo mejor ya anteriormente ya visitaron, bueno, donde también damos ideas, bueno, de producción, comercialización y sobre todo, pues bueno, el consumo de estos productos. Y ese es el caso de los hongo Z. Entonces los estudiantes lo que tratan de hacer es acaparar toda esa oportunidad que tienen para producir sus propios alimentos, pero también comercializarla. Y esa es la intención del hongo Z que tenemos aquí en la universidad. Resultamos beneficiados de esta visita. Observen, llevamos aquí cerca de un kilo de hongo Z. Nos lo han obsequiado. Observen qué belleza, amigos. De hecho, ya me fue la que los cosechó. Observen qué bonitos hongos. Esta idea, francamente, me parece genial. El hecho de producir para autoconsumo y, ¿por qué no?, para comercializarlo. Es algo que puede resultar rentable. Las condiciones están dadas. Vaya, una fórmula que creo que puede funcionar para mejorar la economía de muchos de nuestros pueblos. Amigos, hemos llegado al final de esta experiencia, de este increíble recorrido por las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. De hecho, estamos ahorita en el dormitorio de los hombres. Verán, además de todas las instalaciones que mostramos, de todas las amenidades que tiene esta universidad, también cuenta con dormitorios para hombres y para mujeres. Lo cual me llama la atención porque creo que pocas universidades te ofrecen un servicio o una oferta más bien así de completa. Yo, sinceramente, quiero invitar a mis paisanas, a mis paisanos mayores de 18 años que tengan la intención de continuar con sus estudios, a que aprovechen esta oportunidad, a que aprovechen la Universidad Intercultural. Es una institución creada y fundada para ustedes, para el desarrollo de la montaña. Y creo que es sumamente importante aprovecharla. De igual manera, a los padres de familia que motiven a sus hijos a estudiar. De repente, en esta zona se da mucho que terminan la secundaria o la preparatoria y ya no quieren que los hijos estudien. Entonces, yo los invito, padres de familia, alienten a sus hijos a que se superen, alienten a sus hijos a que se vuelvan profesionistas, hombres productivos, hombres de bien, al servicio de sus pueblos y, por supuesto, de su región. Algo también importante a destacar es que esta universidad cuenta con dos extensiones. Una se ubica en la localidad de Atlíaca, municipio de Tixla, y otra se ubica en el municipio de Ayutla. Y si tú estás viendo este video en el 2023 y tienes el interés de inscribirte a alguna de las carreras que ofrece esta universidad, te quiero comentar que tienes hasta el 18 de agosto para entregar tus requisitos. Por el momento, amigos míos, esto ha sido todo. Ya lo saben, mi nombre es Javier Borgua. Hola, somos guerrerenses, nos encanta nuestro estado y tratamos siempre de mostrar lo mejor de él. Quiero agradecer encarecidamente al rector de la universidad por habernos invitado, el ingeniero Octavio Nájera Rodríguez. La verdad es que nosotros desconocíamos por completo la oferta que hay en esta institución y hemos quedado sorprendidos y, por supuesto, maravillados. Amigos míos, nos vemos al siguiente. Adiós. Adiós.